¿Tú eres el que sale en la serie esa de los narcos? No. Ah, pensé que venías caracterizado de narco, señor acero, rosario tijeras. De las que están de moda. De esas pinches pendejadas. Cómo han hecho cosas de veras. Oye, no te ubico bien, ¿cómo se llama tu nombre? Es José Eduardo Derbez, el artístico. José Eduardo Derbez, el artístico. Ese es como segundo apellido, el artístico. Ajá, y el normal es José Eduardo Eugenio González Martínez del Río. No mames, ¿todo eso te llamas? Qué hueva, güey. Nada más le faltó al final como de la Madrid. ¿Por qué te ponen esos nombres tan complicados? Tus papás sí quisieron hacerte la vida imposible toda la pinche existencia. Mira, según lo que entendí, primero pusieron José, después se agregaron el Eduardo y ya al final en el registro civil dijeron, ay, ponle Eugenio, Eugenio. Para que si no era su hijo, ponle uno su tocayo. Exacto, pero qué bueno que fue, que no había más gente en el registro, si no hubieran seguido poniendo nombres y nombres y nombres de la gente que opinara. Exactamente, gente que vaya a opinar. Oye, también Armando, ponle, sí, de una vez también. ¡Se lo tienen! ¡José Eduardo Derbez, el volante con el escorpión dorado! Ya era hora. Ya, güey, teníamos la colección de todos los Derbezeses. Me hacía falta la estampita. Es más importante. La estampita, sí, la más importante. De esas que casi no te salen. Exacto. ¿Tienes novia? No. Hijo de, negándola, hijo de tu vida, pinche madre. Acabo de cortar, ¿no viste que hasta dijeron que sí hice un trío, que si no? Ah, sí es cierto, pinche cochino. No, hombre, ya está de a cuatro. ¿Con cuántas mujeres estás acostado al mismo tiempo máximo? Este... No, una, siempre una. ¡Hijo de tu vida! Tú sí tienes peluche en el estuche. Esto sí, esto sí genera calorcito. Una vez, una vez me depilé, pero fue porque me espantaron. Yo me estaba razonando y me espantaron y me dejé un cuadrito ahí. Pero fíjate que me gusta, es como moda de los ochentas, como... ¡A huevo! Tú sí sabes, el peluche en el estuche. No todo el cuerpo está así, ¿eh? ¿No? O sea, sí le doy su mantenimiento a lo que se le debe dar su mantenimiento. Su podadita, ¿no? Claro, al ras. Para no traer el brócoli ahí. No, y aparte, pues, eso mejora el tamaño también. Me da gusto que por lo menos un derbez sea hombrecito. Porque tu pinche hermano es como que se le pide. Sí, güey, es medio metrosexual. No le sale ni barba. El otro día subí una foto y dice... Este, ¿cómo me veo mejor? ¿Con barba o sin barba? Y le digo, ¿pero cuál, güey? Si ni te sale, te salen tres pinches pelos de chino ahí. La última vez que nos vimos fue allá en L.A., en Los Ángeles. Y dijiste que estabas preparando un pinche estando... ¿Cómo vas, cabrón? Y dijiste pendejo, ¿no? No, no, no. Ahorita, este... Ahí va. Ahí va. Ya, ya, ya pensé como que ya lo voy a hacer un día. ¿Qué pasó, mamacita? ¿Qué pasó? La lucha del estuche. A huevo, enséñame una de esas. ¿Estás de acuerdo que tu papá... Tu papá, la verdad, me caga. ¿Para qué vamos a ponernos de hipócritas, no? Sí. Pero, ¿estás de acuerdo al que más quiere soy yo? Eso, no lo tengo... Lo dan clarísimo. O sea, me tiene más cariño a mí que... Y creo que me ha visto más a mí que a Badil, que a ti, que a Jilin, que a todos. Sí, sí. No, es como el otro día que me dicen... Ay, qué guapo. Le digo, pues es que mis papás me hicieron con mucho amor tanto, se divorciaron. Entonces, se acabó. Ah, huevo. Minches papás divorciados, cabrón. Aparte, se puso de moda justamente en tu pinche generación, ¿no? Que todo el mundo empezó a divorciar. O sea, de hecho, ya cuando tú platicabas con alguien, decías... Oye, eres, este... Tus papás están juntos y te decían sí. Hasta lo veías raro, ¿no? Decías... No mames. ¿Pero por qué? Sí se aman, de verdad, sí. ¿Neta si se aman? Sí, güey. Ah, bueno. ¿Cuántos años tienes? 27. Ay, sí, 27, no te hagas... No, pero, o sea, es... Bueno, lo que pasa es que me corretearon sin aceite y en terracería, pero... Sí, sí, sí. Y ya traigo mi kilometraje, pero... Sí, 27, 14 de abril de 1992. ¡Órale! En el Santa Teresa. Para que... Y ahí por la Condesa. Manden, este, sus regalos y ahora que ya viene tu... Ya, ya viene. Bueno, 28 añitos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer el tercer piso? ¿Vas a hacer una pedota acá? Puta, pero así, masiva, así, hasta que huacaréen algunos. ¿Va a haber prostitutas? Este, no. Bueno, si llegan solita, sí. Si se invitan, ya está, bueno. Sí, 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 se invitan. Ahí ponemos la dirección... Voy a poner a mí a papel. Ah, tú dices... Y José Eduardo, al rato llega, tú, trabájalo. ¿Qué pedo? ¿Es cierto que estás en tus últimos días de vida? ¿O por qué está tan pinche tracencitada? No, es que me entró, me vengo saliendo de que me dio gripa, tos. Ay, sí, pero ahora sí se le llaman a las pedas, ¿no? Es la regañona, la regañona. Tú siempre has sido como, lo has dicho varias veces, como el rebelde de la pinche familia. La oveja negra de la familia. Porque tu pinche papá, tu pinche hermano, güey, así que no quieren tomar, que no quieren comer pendejadas, que son muy pinches cerditos. ¿Qué quieren vivir la vida? No, mames, y tú, no te metes el pasto ese nomás porque... ¿Hasta el dedo qué? No, siempre has sido como, tú, tus pinches alcoholes, tu cigarrito. Sí, me gusta mi cigarrito, mi chupirul, mi... Pues mis aliditas, yo sí, como de todo se me ve, no tengo cuerpo fit. Oye, pero la última vez que te vi, traías como que el callo más abultado, güey, y ahorita qué pedo, güey, ya te pusiste a vomitar, volviste bulímico, qué pedo. Ah, de que bajé de peso. Pues... Ay, ¿de que bajé de peso? De que me puse... A poco la rota. Bueno, nada, ya, ¿cuánto bajaste vomitando? Como cinco kilos. A ver si sobrevives el video, güey. Güey, antes de que mueras, güey, te quiero chivo. Yo también, amigo, yo también. ¿Qué andas haciendo en estos pinches lares? Porque te hemos visto de repente actuando, de repente, conduciendo, de repente, este... Bueno, no, de repente, siempre en escándalos. Y así, güey, te lo has vivido en el pinche mundo del show business, del espectáculo. Pero actualmente, ¿en qué andas? Pues mira, yo sí hago de todo. Hago teatro, novelas, cine, televisión, programas, este... Hago ridículo. Este, hicimos de viaje con los derbees. Y ahorita... Ahorita regresé de vacaciones y... Nada, ahorita estoy descansando. Ah, güey, güey, qué chico, güey. Porque nunca te pasan los actores estos que siempre dicen, este... No, pues tengo ahí varios proyectos, pero no puedo decir nada. No se dejen engañar. Esos son desempleados. Eso significa que no tienes nada que hacer. ¿Qué puedo, pendeja? Este, no tienes nada que hacer. Entonces, es mejor ser sincero, ¿no? Decir, güey, no tengo ahorita nada que hacer. Estoy tirando la hueva. Para que nos engañamos. Estoy estimiendo mi estando. Ajá. Pero te la vas llegando tranquilo. De una palabra por mes. Eh, eh, pues... Ya la vas poniendo. Y así. Es que las cosas cuando se hacen, se hacen bien. A huevo. Que se tienen que maridar chingón. La gente en México maneja de la chingada, mira. Le vale pito, güey. Le vale pito a la gente como maneja. No mames. Así tiene uno que maneja. ¿Estás bien? Sí. Perdón. Perdón, señor. Llega a morir. ¿Es cierto que tuviste una relación sentimental con Belinda? No, ojalá. Ojalá, me la buena. ¿Es cierto que tuviste una aproximación del tercer tipo con Dana Paola? No. No, no. Pinza aburrido. ¿De qué te sirve ser famoso y estar ahí desde chavito, güey? Si no te agarraste ninguna de las famosas de ahora. Es que dijo que ella no estaba aquí. No vino a esta vida para ser mi amiga. Y que tampoco mi mamá ni nada. Entonces, pues, me alejé de Dana un rato. Ajá. Porque, pues, la sentí un poco mala onda. Ok. Como culera, ¿no? Por dos. Dana es mentira, te amo. Oye. Estaría padrísimo la segunda temporada de la familia de Herbez, ¿no? Sí, no mames. Estaría padrísimo. Yo veo manifestaciones que están pidiendo la segunda temporada por todo el continente americano. Sí, yo también las vi. Eres un anciano, pinche Guaseduardo. Esta plaza, la plaza Arts, ¿qué pedo? Te pasa todo, cabrón. O sea, ya están Arts de todo lo que les pasa. Eso está chingón. ¿Ya ves que vivimos en una ciudad bien segura? Sí, claro. Ay, cabrón. Ya no. Pinche pájaro, piedra que trae. No, güey. Es que, ¿sabes qué? ¿Te da miedo la inseguridad del DF? Sí. ¿Por qué, pinche Guaseduardo? Siempre has vivido aquí, ¿no? ¿O no? Sí. Entonces, ¿qué no sabes? ¿Qué pedo? Pero, por ejemplo, las motos. Ajá. Yo he visto muchos saltos que son en moto. Entonces, las motos cuando pasan, así es como, ¡Venete! Oye, y... No puedo contigo. ¿Por qué mergas estás en el EFE, güey? Si te da tanto puto miedo. ¿Por qué no te largas allá? De pinche arribado con la AIS o con un jefe o... Ay, para que... Allá no hay motos. Y mi papá... Le voy a decir mi papá que si me mantiene en suspenso, por lo menos. Está bien, José Eduardo Derbez. Muchas gracias por haber compartido tus últimos minutos de vida en este planeta. Espero que tengas un buen funeral. Si ya te escuchas muy maltrecho, vamos a dejar en tu lecho de muerte que respires profundo y que digas tu... ¿Cuál es tu última petición? Que se pongan una peda en mi funeral. ¿Te gustaría ver a todos con chupe? ¿En tu funeral? Sí. ¡Chingón! Que así sea... Que así sea cumplida la voluntad de José Eduardo. Ahora sí. Bien, si quieres te doy un abrazo. Eso, ya. Ya vas. Déjalo ir. Camina hacia la luz. Ve hacia la luz. Primero grita peluche en el estuche y después ve hacia la luz. ¡Peluche en el estuche! Vaya hacia la luz. Ya pasó, ya pasó, ya. Ya, ya. ¿Ya te moriste o no? Dios está... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!